Acaba de una vez Con esta historia apúntame directo al corazón Dispara fríamente aquel marrón Juro que me haces un favor Pues de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Y juro que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu me vendiste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Ay, ay, ay Pensando lo mejor ¿Por qué morirme? ¿Realmente cuánto puedes merecer? Si tu te mueres solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu me vendiste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Vamos así Muy bien Muy bien Así comencemos Así comencemos Actuación de Copados Tandil Trebar Ahí vamos Ahí vamos Un saludo al amigo Amigo Capo Ahí vamos Ay, 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 ay Vamos ¡Hey! Quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricia le gano a Dios me Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puedes Arrancarme del ala Esos deseos que tanto dueles Y tú eres la que puedes Pintar con mil colores Mi mundo arrancó y negro Borrar mi decepción Y tú eres la que puedes Arrancarme los alas Pararte siempre con Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví mil amor Y vivía equivocado Pretendí encontrar una rosa En un árbol caído Y por eso es que siempre Te caigo al final del abismo Pero tus ojos todos no miran El fin me saca Y tú eres la que puedes Pintar con mil colores Mis mundos, las cuentes Borrar mis desensiones Música Ay no quiero envejecer Y si estoy contigo Y si estoy contigo le gano a los años Me llena de juventud Con solo mirar tu carita Y no sé Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la besen Y te prometo que siempre voy a quererte Hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puedes Y tú eres la que puedes Pintar con mil colores Mis mundos, las cuentes Borrar mis desensiones Y tú eres la que puedes Arrancarme los alas Para ser siempre con Y estar siempre a tu lado Y tú eres la que puedes Y tú eres la que puedes Y tú eres la que puedes Los amigos de Fontana, de la Muni Explo, llena ahí Ahí va, los amigos de Resistencia, ¿qué tal? Sígane Un saludo también para Oler y Banana, campeones de Resist Románticamente Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No estando un labio donde los dejé No fue la vida como la has soñado Recuerdo el día en el que te nací Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se movía de dedo y no sabía qué hacer No sabía si besarte o si salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé Y ahora sé Recuerdo el día en el que te besé Tú estaba loco pero tú también Todo brillaba, tus ojos, tu pelo Todo se movía de dedo y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Y ahora sé Para siempre Y ahora sé Como fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos Corramos juntos, vámonos de aquí Con la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Muy bien Seguimos, seguimos A ver las palmas los amigos Arriba Palmas, palmas Eso, eso Ahí va Muy bien D-3 va a ver D-3 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 Ahí D-3 Cuando me dijo adiós, lloré Me dijo que me quería y que regresaba Cuantas lágrimas las que derramé Cuando se despidió aquella mañana Con su avión y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude defender Fue y dejó un vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que la amara yo tanto Con su avión se marchó, la ilusión me llenó de quebrantos Se alejó para siempre de mi loca mago tanto Y se fue y se marchó y lloré con esta despedida Desde entonces lloré con mi pecho sangrando una herida Ella fue lo mejor para mí Fue el amor de mi vida Cuando me dijo adiós, lloré Me dijo que me quería y que regresaba Cuantas lágrimas las que derramé Cuando se despidió aquella mañana Con su avión y con un beso me quedé Yo sabía que para siempre se alejaba La fui perdiendo y no la pude detener Fue y dejó un vacío dentro de mi alma Y se fue y se marchó y no valió que la amara yo tanto Con su avión se marchó, la ilusión me llenó de quebrantos Se alejó para siempre de mi loca mago tanto Y se fue y se marchó y yo reconectaba esta despedida Desde entonces yo llevo mi pecho sangrando una herida Ella fue lo mejor para mí Fue el amor de mi vida La palma de todos los amigos de arriba Vamos Ahí va Seguimos, 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 seguimos Seguimos románticamente Ella me dijo que era a mí A quien quería Cada vez que me besaba Enloquecía A ella también le gustó yo Y me buscaba Y en su brazo se encontró Tanta ternura De tocar a un grupo querido a mí va a decidir Estar jugada al principio de ti Es para ti o para mí de nadie A cada otro el querido mío a decidir Estoy llegando a la locura Yo ya estoy loco Ay, no sé vivir sin sus mentiras Ni yo tampoco Ni yo tampoco Ella también me dijo a mí Que era el rey de sus sueños En esta vida y en la otra Sería su dueño A cada otro el querido mío a decidir Esta jugada es preciso definir Es para ti o para mí de nadie A cada otro el querido mío a decidir A cada otro el querido mío a decidir Sabrosura 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 Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Y tanto tiempo esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Y tanto tiempo se ha pasado en su vida Y en mi vida yo ahora quiero dos mil por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo lo que a mi me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Ay si supiera que me roba el corazón Tan solo con esa manera de hablar Y si vieran su sonrisa todos se enamorarían El brillo que hay en sus labios todos quisieran besar Su belleza me desplota el corazón Imponente como un beso de mi mamá Como sin medir distancia los adioses de mi vida Como amarte más no pude como una aventura más Porque sale de sus labios la palabra más linda Me dicen que amo mucho y se me olvida el mundo Allí lo tengo todo, allí lo pierdo todo Pero no importa nada porque la quiero mucho y tanto tiempo Esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume, mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Tanto tiempo que ha pasado en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brille una sonrisa Y ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Y ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo Ella tiene todo Y ella es mi todo también Solo basta mirar la unidad Y sabe todo de mi vida Sabe que la estoy queriendo Que la extraño Cuando no es tan extraño Todo el tiempo que me tiene a enamorar De sus besos Que trate de ocultarlo Nunca puedo Me busca de formas que lo intento No encuentro significado Soy lo que siento es humano En mis sueños Cuando la tengo en mis brazos Me despierto Su amor es tan necesario Que perderlo Podría soportarlo Porque muerto Ella es mi todo Mi comienzo es al lado de mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo es al lado de mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Solo basta mirarla un instante Y sabe todo de mi vida Sabe que la estoy queriendo Que la extraño Que cuando la entra la extraño Todo el tiempo que me tiene a enamorar De sus besos Que trate de ocultarlo Nunca puedo Ella es mi todo Mi comienzo es al lado de mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo es al lado de mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Para que llegara a cambiar la vida Para que llegara a cambiarme la vida Ay, 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 ay Ella es mi comienzo es al lado de mi fin Ella es mi comienzo es al lado de mi fin Ella es mi comienzo es al lado de mi fin Ella es la que yo siempre estaba a esperar Para que llegara a cambiarme la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Disfrutando de la música de Copados aquí Amigo Edu Saludos Para Las Meyes Mariana Marianita La princesita Muy bien, para el amigo Villordo Ahí estamos Para Fabián también un saludo Ay, quiero estar contigo Para toda la vida Este amor es tan bonito Como esta canción Contigo a mi lado Todo se vuelve a alegría Es una pena Que no estén más junto a mí Porque tú eres mi reina La reina de mis latidos La reina de mis sentidos Yo aprendí a valorarte Yo aprendí a valorarte más Porque tú eres mi reina Con temor a mi amor Es un momento a mi vida Sé que estás encadenada del trencón, sé que todavía sientes el dolor Hoy sinceramente te quiero a mi lado Oye mi amor Y mi amor Y mi amor Mira hacia atrás como el viento se va pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pato es más fuerte Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Y el fuego se apagó Y un día el techo se arrancó y el pájaro y el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me bendiste Y arriba el cielo, que lindo el cielo y abajo el mar, lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Sigan, 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 sigan No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me enamoré y me encontré como una serpiente Desde que todo terminó Desde que todo terminó Y se voló Y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo, que lindo el cielo y abajo el mar, que lindo el mar Que los arcángeles me vienen a buscar Ven 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 Muy bien, seguimos, 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 seguimos Un saludo Para todas las chicas solteras y novios en esta noche que están presentes Y los muchachos también Para Pablito Saludos amigos ¡Vamos! 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 En la molestia ya sé que de segura estás ocupada Te lo digo rapidín, no te voy a pedir nada Solo que me ayudes a encontrar solución Vengo demasiadas noches durmiendo a las patadas Tratando de olvidar que ya no puedo hacer nada Me sentí tan mal que tuve que ir al doctor Y solo te quería contar lo que me renuncié A ver si de casualidad me ayudas a sentirme mejor Le dije doctor, 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 necesito un trasplante de corazón Este que tengo ya no, ya no funciona Para querer amar a otra persona Él ya está muy cruzado, tiene un nombre incrustado Doctor, 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 necesito su ayuda por favor Ya intenté romper a ti, pierda mi vino Pero haga lo que haga dos No lo olvide Entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura mi amigo Dejo a niña que te mate de una vez O que vuelva contigo Ya sé que suena raro por tu cara Piensa que es una mentira Por eso traje de prueba mi radiografía Mira como se me ve partido mi corazón Y solo te quería contar lo que me renuncié A ver si de casualidad me ayudas a sentirme mejor Le dije doctor, 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 necesito un trasplante de corazón Este que tengo ya no, ya no funciona Para querer amar a otra persona Él ya está muy cruzado Tiene un nombre incrustado Ay doctor, 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 necesito su ayuda por favor Ya intenté compartir fiestas timid Pero haga lo que haga dos No lo olvido Entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura mi amigo Ve con ella y que te mate de una vez Que vuelva contigo Por eso dile que te mate de una vez O que vuelva contigo Bueno Gracias Gracias Muy bien No, pero no estoy tomando solo Muy bien Vamos a continuar La primera vez que tocamos aquí ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Si ya todo te di Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confiada Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué enamoraste? ¿Para qué ilusionaste? Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y todo para qué Si al final yo morí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Ay, mi amor Ay, mi amor Y todo para qué Y todo para qué ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué enamoraste? ¿Para qué enamoraste? ¿Para qué ilusionaste? Mi corazón Y todo para qué Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Si en cada momento Me hiciste feliz No me arrepiento 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 Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos y ya! ¡Aye, Xander! ¡Opa! ¡Eso! ¡Fif, flip! Espero que estés tan feliz Resulta que después de manos como locos Simplemente dices que has llegado Me duele tu adiós, me duele tu ofreción Un cancillo de odio, solo mil sueños Y un pequeño apartamento parado Procura fingir que nadie ha bregado por tu lindo cuerpo Que nadie besó Así que a ti pequeña agarró la cuerda Pidele a Dios que te llega al punto de tocar el cielo Que apague la voz para que no le griten mi maldito nombre Y ojalá Un cancillo de diamante en suerte Que el puño de diamante en suerte ha prometido Con mi piel sintiendo cada espacio de mi anatomía Brindándome vida ¡Qué triste ser tan Piente ser tan feliz! Pierdo la reina de mi fantasía ¡Bien! Procura, piqui, que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó, así cantí, pequeña, ya donato el pan Pídele a Dios que te llegue al punto de tocar el cielo Me apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá el puño de diamante se te ha prometido Socorre tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el olor que causan las desilusiones Me promete que nuestro romance morirá en silencio Ver cómo le hago para sanar del fin y sin sentir tus labios Jogando mi piel, sintiendo cada espacio de mi anatomía Gritándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina de mis fantasías ¡Nos vamos! No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme si un amor tan grande es el que yo te di? Mi vida no sea tan cobarda Cuando uno lo ama se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con quién voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora regresa el fracaso Estuditas tus flechas apuntando a mí Lo que jurabas amarme y me pagaste así Otra chance de que no podré olvidar No podré olvidar Todo terminó Si siempre yo voy a querer Que no podré olvidar Mira lo que soy Quisiera olvidar Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Me han visto llorando Pero el corazón Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Un saludo para Dante Roan Con cariño Semprano todavía Adiós ¡Vivir! ¡Vivir! Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para poder juzgar tu comportamiento No me importa tu pasado Para Jorge Marza de Fontana Vamos a hacer cumbia Muy bien mis amigos Gracias Ahí va, ahí va Vamos a las palmas de todos los amigos Con esta nos vamos A la cancha de Romero Vamos La llamadita a las siete Así la busco a las ocho La cervecita a las nueve Y a las diez un trago corto Y así poco a poco vamos enredando el cuento a la noche Y así poco a poco damos bienvenida a esta madrugada Decididamente busco ese besito a las nueve y para la una vaya ese deseo intenso que nos mata Y si tú quieres que no te va a la noche Y si tú quieres hagamos el amor o si te esperes solo hablamos o si quieres amanecer conmigo y de lo de calma no tengo paz no tengo prisa solo quiero mi amor Mirar tus ojos Mirar tus ojos fijamente y decirte que, 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 que tú eres una cosa loca Que no alimenta en mi sentido Que quiero el resto de la vida Pasar enamorado contigo Que tú eres una cosa loca Que no alimenta en mi sentido Que quiero el resto de la vida Pasar enamorado contigo Muchísimas gracias mis queridos amigos Dios me lo bendiga a todos ustedes Gracias 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 Gracias.